Temporada 2008-2009, jornada 5. Luis Fabiano, o Fabuloso, ejecuta una falta directa que Coupet, el portero francés del Atlético de Madrid, no es capaz de atajar. Esto ocurrió hace más de una década y cuenta en las estadísticas como la última victoria del Sevilla contra el equipo colchonero en liga. Y claro, fue en el Vicente Calderón, lo que quiere decir que en el Wanda Metropolitano aún no conocemos el triunfo en el campeonato de la regularidad. De los jugadores que corrieron sobre la hierba aquella tarde, tres continúan actualmente en las filas sevillistas. El incombustible Jesús Navas, el catalán Fernando Navarro, hoy adjunto a la dirección deportiva, y el argentino Eber Banega, por entonces en la disciplina colchonera. No fue un partido brillante, dos tiros a puerta del Atlético y solo uno, el gol, por parte del Sevilla. Cierto es que hubo algún que otro acercamiento de peligro, pero la verdadera pugna estuvo en el centro del campo, lo que se tradujo en un juego muy físico, algo que no debe sorprendernos si tomamos en cuenta que en los banquillos estaban Javier Aguirre y Manolo Jiménez. El choque se saldó con un total de 45 faltas, 22 por parte del Atlético, 23 por el lado sevillista, que el árbitro Mejuto González trató de contener con ocho tarjetas amarillas, tres para los locales y cinco para los visitantes. Cabe reseñar como curiosidad que Mejuto se retiró del arbitraje la campaña siguiente, y su última actuación oficial fue en un Atlético de Madrid-Sevilla de grato recuerdo, el de la final de Copa jugada en el Camp Nou el 19 de mayo de 2010. Pero volviendo al partido que nos ocupa, se da la circunstancia de que el Sevilla llegaba al calderón cuarto en la tabla, y aunque se trataba solo de la quinta jornada, las críticas al juego del equipo eran muy duras. Finalmente, la escuadra de Jiménez acabó la temporada en el tercer puesto, por encima del propio Atlético y de clásicos competidores como el Valencia y el Villarreal, un panorama competitivo similar al actual. Si se repitieran tales circunstancias, resultado puntual y puesto clasificatorio final, creo que al cabo nos daríamos por satisfechos, pero aún queda mucho que andar. Tal vez el camino sea el de siempre, la exigencia, la crítica y esa unidad que también entonces demostraban hombres como Palop, Adriano, Maresca, Jesús Navas, Canuté, Luis Fabiano...